Lamentablemente Colo Colo está bajísimo, pero prefiero que ganemos con nuestros propios medios. O sea, ponemos a la U, ganémoslo nosotros, vamos a quedar a un punto, y lo más importante es ganar esta noche. Con el clásico en el pasado, la gente de Católica alentaba a su equipo antes del partido, ya que una derrota sepultaba las aspiraciones al título. ¿Católica pierde el campeonato con el triunfo de la U de A? No, todavía creo que falta mucho, todavía falta el partido con la U, y todavía falta mucho, la U viene a perder con Cobreloa y se puede caer nuevamente, ¿por qué no? Pero antes de esperar que la U tropiece en lo que resta de la liguilla, era necesario ganar en el norte. A continuación lo invito a ver el compacto entre Cobreloa y Católica. Don Pablo Pozo fue el árbitro en la noche carameña. Mauricio Donoso para Cobreloa, una muy buena pelota profunda. Ahora, comienza una noche no muy afortunada, Nelson Tapia, el rechazo ahí casi lo capitaliza. El pase grosito para Sebastián Rosenthal, en los primeros ataques de Universidad Católica. Otra vez, grosito, en el segundo palo, Rosenthal, pero Viteley termina con la acción. ¿Quién quiso cabecear Miguel Pozo? Sí, lo difícil que es cabecear a esa altura. Es que nos dio un bote la pelota. Marcelo Carracedo por la izquierda y Alex Viteley. El partido ahí se comienza a emparejar. Otra vez, grosito, y se decreta penal por infracción de Luis Fuente a Sebastián Rosenthal. Ahí en el momento en que es empujado, da la impresión que Sebastián Rosenthal no llegaba a esa pelota, pero la falta existió. La ejecución de Sebastián Rosenthal hace todo como que va a jugar a la derecha de Viteley, sobre que logró ponerse ventaja Cobreloa, el codazo indiscutible de grosito a Meléndez, y la expulsión como corresponde. Eso es una agresión. Termina así, concluye, los primeros 45 minutos. Curiosamente, Católica disimula el hombre menos en el segundo tiempo, a pesar de que queda bien perfilado para algunos contragolpes Cobreloa. Ahí, algunos pedían tarjeta roja, pero interpreta el árbitro que solamente le correspondía amarilla a Nelson Tapia. El cabezazo fue de poli en el poste. Ahí está, Rosenthal en el tiro libre, al segundo palo, el cabezazo hacia abajo, y la pelota da caprichosamente en el poste y se salva Cobreloa. Y pifió Miguel Ramírez. Además. Otra pelota que se le escapa a Nelson Tapia, no logra capitalizar Rubén Vallejo, que habría sido ahí lapidario, pero Católica siguió buscando. Hay algo que hay que reconocer en el equipo de Carvalho, que luchó el cabezazo Rosenthal al tercero Ponce en el horizontal. Y Cobreloa se quedó en el segundo tiempo. No repitió la etapa inicial, defendió la ventaja. Otra vez Católica, Pato Hermasábal de media distancia. Y ahí queda Solito como para entrar. Por sobre el travesaño, Mauricio Donocio. Y ahí los contraataques ya estaban mucho más permeables, Católica, por el hecho de jugar durante mucho tiempo con diez hombres. Y Magallanes ahí con pierna izquierda define, da la impresión que la cancha le jugó una mala pasada. Se le levanta la pelota. Le pega, perdón, Néstor, un medio con la canilla. Sí. Y ahí el otro penal sancionado por Pablo Pozo. Igual, de Bitly a Rosenthal. La ejecución, realmente es difícil para mí por lo menos interpretarla. ¿Qué es lo que quiso hacer? Jugarla al medio del arco, no sé. Pero una oportunidad desperdiciada. Y gana Cobreloa 2 a 1 en Calama.